A continuación, el reto de chistes. Ya estamos a mitad de semana y una tarde más de miércoles que llega con este reto de chistes del día de hoy. ¿Qué pasó? Pero se va a ver el toque, señor Hernández. ¿Qué pasó, Norval? Antes de empezar, este señor que está aquí en la parque, cumpleaños el día de hoy. ¡Hombre! Don Marcos Agüero, que está celebrando su cumpleaños. Muchas bendiciones, Don Marcos Agüero. Ya casi vienen los jeques aquí, todo el mundo va a mandar jeques también. Ya tenemos el jequito aquí de Pelando el Ojo también. ¿Ya está el mariachi? Sí, ya está el mariachi. ¿No puede llamar a también para cantar? Así que, Marcos, muchas felicitaciones y muchas bendiciones, señor Marcos Agüero. Muchas gracias, Norval y compañeros. Sé que estamos festejando. Ya me dijo Gorgodo que me iba a cantar el cumpleaños del grupo de Amarada para que llegue a rajar más tarde. Para que llegue a rajar a Puliescal. Muchas gracias. Te queremos mucho. Bueno, un gran talento, Marcos Agüero. Que hoy vamos a celebrarlo también allá en Haciendas Alitrillos. Hoy estamos celebrando también el cumpleaños de Marcos Agüero. Suelta, ahora sí, por favor. Don Marcial me preparó algo. Bueno, señoras y señores, aquí estamos listos, ya preparados. Doña Mary listán. Doña Camelia listán porque están juezas de hoy, ¿verdad? Preparadas y listas porque vamos a iniciar saludando primero al grupo de Amarada que le viene a cantar a Marcos el cumpleaños. Feliz, ¿verdad? ¡Está bien! ¡Ajó! ¡Cumpleaños felices! ¡Peléjamos a ver! ¡Cumpleaños a barcos! ¡Cumpleaños felices! ¡Bien, buenísimo! ¡No somos locos! Y ahora sí vamos a iniciar. Iniciamos la tanda, la tanda y todo el mundo brinca, ¿verdad? La tanda de chistes. Ya vamos, la tanda de chistes, ¿verdad? ¡Señores y señores, gorgojo con nosotros! Y era que la otra vez, llega una señora y le dice a la otra, ¿cómo te vas con tu marido? Le dice, si vieras que ahí no ven, siempre me decían que yo era la luz de sus ojos. ¿Cómo así? Ajá. Y después me decían que yo era la luz de sus ojos, le revisé el celular y éramos las luces de Navidad. Más peor, era que la otra vez, ¿no es que la otra vez? Había un chaval muy tortero. Ajá. Sí, muy tortero, y resulta que le dice, siempre andaba metiendo las patas en todo el agua. Lo regaña el papá y le dice, mira, venga acá, para hablar con vos. Todos en la vida jugamos un papel muy importante. Obviamente que sí. Pero definitivamente usted es el papel higiénico. ¡Bueno! ¡Sí, loca, no! ¡Sí, loca, no! Oiga, que hay que tener tacto hasta para decir un piropo. Por supuesto. ¡Pasa ahora! Con educación y todo, pues hay gente que definitivamente no puede. Se pasa, se pasa. Estaba una muchacha, iban en el bus. Iban a hablar así en el bus. Iban y llega un chavalo, se le arriba a la pala y le dice, oiga muchacha, ¿usted tiene las axilas de ese color? O fue que le hizo cosquillas a su mecánica. ¡Ven, patrón, las axilas! ¡Muchas gracias! Bueno, qué bonito, muchas gracias. El campeón de campeones, Gordojo. Así arrancamos esta rutina del reto de hechices de hoy. Miércoles 13. Miércoles 13. Y tenemos invitada nueva, nueva invitada especial. Segunda participante retadora de hoy. Señoras y señores, Carolina. La chama está con nosotros. ¡Chama, chama, chama! ¡Chama! ¡Ay, ay, ay, ay! Hola, hola, los amo a todos. De verdad que para mí es un honor compartir con ustedes. Y pues, bueno, vamos a contar chistes para ver cómo me da. Para reírnos hasta más, no podemos reírnos. ¡Ay, chamo! Bueno, fíjese que había una parejita después le dice, chamo, ¿qué te duele? La mano. ¿Pero por qué? De tanto pensar en ti. ¡Ay, chamo, qué asqueroso! ¡Ay, entonces no te vuelvas a escribir una carta! ¡Ay, qué vulgar! La primera chiste, yo sé. Ahora va a tener emoción. Vea, chamo, le voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Usted sabe cuál es el ratón que camina en dos patas? ¡Ay, no sabe! ¿El ratón que camina en dos patas en Estados Unidos? ¡Estados Unidos! ¿Cuál es? Sí, Mickey Mouse. ¿Y usted sabe, mi amor, cuál es el pato que camina en dos patas? Eh, ¿el pato Donald? No, todo. ¡No, no pasa! ¡No, no! ¡No, no, no! Nada, chamo, este me agarró. ¡Ay, qué bueno! Está buenísimo. Sí. Vea, en la disco, pues, había un chinito bailando, mi amor. ¿Un chinito bailando? Un chinito bailando. Y empieza, pelea, 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 pelea. ¡Ay, qué bueno! Entonces yo me pregunto, chamo, ¿pero cuál pelea? ¿Cuál pelea? Si solo están bailando. Y dice, pelea, mami, pelea, pelea. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pelea, mami, pelea, ja, 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 ja! ¡Ay, qué bueno! Entremez musical con Yamara. Pelea, mami, pelea, 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 pelea. ¡Ese gusta la gasolina! ¡Dale, mandazo! No, no, eso no lo toqué, porque sale muy caro. ¡Oye! Siguiente participante. Gracias a la chama Carolina, vamos de inmediato a presentar nada más y nada menos que Don Sixto. ¡Obra! ¡Bravo! ¡Bravo! Oiga, qué difícil pregunta. El animal que tiene los pies en la cabeza. El piojo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El adulto mayor ahí en pañales. ¡Ja, ja, ja! Y ya con toque se vuelve el adulto mayor y le dice, ¡aceptalo! ¡Nos perdimos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Fue, puso la denuncia, hicieron un retrato hablado y ya hay 4.885 sospechosos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Everante que se me metió un... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Merengue! ¡Merengue! ¡Merengue, rico merengue para bailar! A mí me llaman El gordito del vacío Porque el trabajo para Ya está bueno Lo toques mucho, ¿verdad? A ver, a veces El cuarto participante No, la cuarta participante Y no menos importante Que está con nosotros esta tarde Nada más y nada menos Aquí en Pelando los Borretos de Chistes Candy Porra Buenas tardes, Monumental Qué honor estar aquí Contando estos chistes tan humildes Y bueno, voy a empezar Con uno que fue Una recomendación Por mi gran talento A la hora de contar chistes Así que allí voy Ok Estaba una persona, ¿verdad? Que llegó a una librería Se llama El Gran Papel Entonces dice Buenas tardes, señor Este papel es Opalina Dice Ya lo he perdido Lo contó Tristán Pero eso es una recomendación En el grupo Y yo hoy vengo a interpretarla Ya lo contó al aire Ya lo contó al aire Ya lo contaron Ya lo contaron Es que Usted estaba de viaje, Candy Entonces Ay, con razón Yo participé Y de ahí Me lo robó Pero no importa No, porque yo se lo había pasado Bueno, sí Entonces cuento y le echaron No, mentira No, mentira Aquí voy Un día estaban dos amigos ¿Verdad? Se llevaban muy bien Y le dice al otro Ay, amigo Un día de estos Su mujer me contó Un chiste tan, tan bueno Que nos caímos de la cama No, déjalo Estaba dando vuelta Termine Que termine Porque si no la tapa O sea Le estaba haciendo infiel Sí, por eso Estaban durmiendo Bueno, voy con otro Segundo chiste Aquí voy Dice Uno, dos, tres ¿Sabes? Una cosa, amigo Eran los mismos amigos Se perdonaron después de todo el Alborot ¿Sabes cuál es la posición Favorita de mi mujer? Es más virgen La del pez La del pez La del pez Porque se vuelve y nada Ay, qué difícil Me quitaron un chiste Ahora estoy entre la espada Y la pared Hay un chiste de eso Hay un chiste de eso ¿De qué? De eso Que acabas de decir Con el chiste de la espada Y la pared Bueno, aquí voy con otro Ay, con el último Pero no el menos importante Dice Ay, amor Hoy cumplimos Veinte años de casados ¿Por qué no matamos Un chanchito Para celebrar? Y dice Pero qué culpa tiene el chanchito Pues mejor matamos A su hermano Que nos presentó No es por ofender a nadie Pero es a la del venado Bueno, vamos a concluir Pero antes de presentar Entonces al último participante De la tarde Doña Merri ¿Cómo ha estado La contienda hasta este momento vea este ha estado este intenso intenso me ha gustado eh Candy quedé picada porque se me había olvidado el chiste que contó Tristán me gustaría que lo vuelva a contar no, no, no no se puede no se puede no se puede está muy bueno pero en qué terminado que en ese que lo cuente Tristán ahora lo va a contar Tristán ahora lo cuente Tristán y gana y doña Camila ¿cómo ha sentido esto? me ha encantado me ha encantado he disfrutado montones cada chiste de cada uno pero en este momento mi gana es para bueno, no voy a decir todavía para no incluir en el resultado el número bueno, es el último pero tenemos un participante una un delicioso chascarrillo que viene luego con nosotros Tulio ¡Hola! ¡Eso, Tulio! me regala un poquito de audio aquí bien, gracias muy amable ahora sí voy con mis chistes resulta que llega un señor a una carnicería sí ¿verdad? entra a la carnicería lo atienden ¿verdad? y le dice el carnicería dice disculpe ¿qué se le ofrece? dice perdone esos sesos son frescos dice de ahí hace media hora estaban pensando ¡ay, qué va a hacer el parón! ¡ay, qué va a hacer el parón! media hora resulta que está una una ¡ah! de los sesos está una una pareja de esposos ¿verdad? en su casa estaban acostados viendo televisión y está ella muy triste ¿verdad? la esposa y le dice mi amor ¿qué te pasa? mi amor le dice la esposa cuando éramos novios íbamos al cine me llevabas a restaurantes nos perdíamos por ahí cuando éramos novios y ahora que estamos casados no me sacas de ningún lado le dice usted sabe bien que yo no salgo con mujeres casadas ¿quién dijo esto? ¿qué? me pican los testículos desde 1985 ¿quién? Eduardo Manos de Tijeras ¿y el show musical? no me lo pueden los testículos ¡toma romántico! y antes de terminar antes de terminar ya tenemos a doña Mary lista doña Camelia este sabroso entreves con el divertido Cristian Tristán y el chiste que iba a contar Cami pero que lo pudo contar pero para que lo escuche doña Mary ¿verdad? la gente lo pide muy lindo es un muy lindo chiste es un chiste familiar en realidad como el de Sharon como el de a toda la familia como el de si lo puede contar resulta que llega un señor este a una librería a una tienda donde venden papeles que se llama el papelote la tienda no es el gran papel y le dice al dependiente este disculpe ese papel es opalina no escuché que si ese papel es opalina bueno ahora si viene la parte complicada ¿verdad? decidir quien es el ganador o ganadora del resto de chistes del día de hoy doña Mary te escuchamos el del papel me encantó si pero ese no ese no ese es un sabroso chistán no puede ser ganador casi casi gana chistán no 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 este realmente es ir rápido le gustaron mucho todos si muy bueno pero tiene que haber un ganador obviamente un ganador no hay más allá un ganador o ganadora no es ganador perdón 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 chamita no tranquila que nervios el ganador que nervios me encantó expectativa atención desde hace rato ustedes hacen que me hagan ojitos para el quien ese que tiene que ganar sube la adrenalina como aquí todo he montado desde hace rato estoy viviendo nada que me hacen señales de esa puto y falto dice Tulio bravo de las manos de tijeras eso no ha terminado no lo esperaba doña Camelia si coincide con doña Merria el ganador si no habrá que ver que hacemos el día de hoy yo la tengo de cierto así yo la tengo de cierto no el ganador palmeras con cocos entonces como yo la tengo de cierto quiero hacer un desempate en este caso de Tulio que doña Merria ha votado por Tulio claro para que sea el señor Tomatón que cuente un chiste para ver si él compite con el señor Tulio al fin así que el señor Tomatón vamos a ver si Tomatón cuenta algún chiste en este momento y que sea el desempate para que la gente diga doña Merria quien es el ganador ok ¿le parece esto doña Merria? y Gorgojito no cuenta ningún oriente Gorgojo no está hoy está de vacaciones vamos a ver Tomatón si se prepara en este momento porque lo agarramos fuera de base en este momento a ver si Tomatón se cuenta un chistecito que sea contable que sea contable exactamente ahí está así que el aplauso para el señor Tomatón vamos preparado y después la gente entra en votación a ver yo les hago una pregunta si se muere una pulga ¿para dónde va? si se mueve o se muere se muere el aprecio primero si se mueve ¿para dónde se va? si se muere una pulga ¿para dónde va? ¿para dónde se va? al purgatorio le damos de gana a Tulio ¡Vale! 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 ¡Vale!